Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a uno de los primeros vídeos del parche 1.32 con el que sabéis que han metido unos 52 nuevos monumentos es una locura entonces vamos a echar un vistazo a todos los monumentos que hay presentes en Europa Universities 4 con el parche 1.32 y no solo a todos los monumentos que añaden sino a los ya existentes porque en el vídeo que subimos hace tiempo pues bueno, pues se me coló alguno y ahora hay varias facilidades para hacerlo como el hecho de que haya un mapa de grandes monumentos nos lo facilita bastante y he colonizado también provincias pues por América para que podamos ver todos, ¿vale? El primero estaría aquí al norte es el monumento de Inusuk, ¿vale? Vemos que una vez mejorado al máximo obtendríamos dos culturas promovidas extra menos 20% de coste de consejeros con la cultura del gobernante y menos coste de promocionar culturas, ¿vale? Bastante, bastante curiosón Este ya estaba Tachini, ya lo conocíais Mesa verde Menos distribuido local Menos coste tecnológico y menos coste de ideas Tenemos por aquí Cajokia Cajokia Creo que no es nuevo pero aquí lo tenéis Menos de bastación mensual y más soldadesca nacional Tenemos aquí uno que os va a llamar mucho la atención Estoy bastante seguro que es el monumento de la Casa Blanca ¿Vale? Vemos que para utilizarlo hay que ser sí o sí Estados Unidos una nación colonial ¿Vale? Y obtenemos más progreso y reforma menos coste de reelección y menos coste del gobierno de los estados ¿Vale? Este es nuevo Tenemos por aquí las misiones de San Antonio también es nuevo Vemos que nos da menos distribuido local y más crecimiento de la colonia local ¿Vale? En el área ¿Vale? O sea, para toda esta región Un poco Un poco Ese modificador yo creo Si fuera crecimiento global creo que tendría como más sentido Pero bueno, luego nos da fuerza misión contra infieles y propagación de instituciones dentro de la misma fe Bueno, Ciudad Minera de Zacatecas creo que es nuevo también si no me equivoco Más bienes producidos y modificador de los productos locales producidos ¿Vale? Tenemos por aquí Tenochtitlán ya estaba este presente menos coste de construcción local menos coste del desarrollo más número posible de edificios y menos coste del desarrollo local Tenemos aquí Tical que también estaba ya presente menos coste del desarrollo local menos distribuido nacional y menos coste de estabilidad Tenemos aquí Chichen Itza que también estaba más recuperación de la soldadesca menos coste de infantería y velocidad de reclutamiento de regimientos y la nobleza ganaría algo más de lealtad Tenemos aquí la Habana también es nuevo tenemos el fuerte del morro en la Habana que nos da más defensa local más límite naval menos fuerza necesaria para bloquear y más límite de fuerzas navales para el soberano ojo, interesante eso que nos lo den si tenemos aquí una nación colonial puede ser interesante tenemos aquí Isla Tortuga también como poder comercial perdón como monumento ojo para los piratas bastante curioso más defensa local más eficiencia corsaria más proyección de poder por insultos y menos fuerza necesaria para el bloque muy interesante este también es nuevo pero no estoy bastante seguro otro nuevo que tenemos aquí es el sistema de fortificaciones de Cartagena de Indias en la provincia de Cartagena obtenemos más desgaste de enemigos más defensa local menos fuerza necesaria para hacer un bloqueo y más desgaste de la flota hostil muy chulo esto obviamente recuerdo de la mítica batalla de Cartagena en Quito tenemos Kapañam que nos da más eficiencia comercial más eficiencia de refuerzos y más autoridad anual somos andinos tenemos por aquí la ciudadela de Chanchan menos coste de desarrollo local más defensa local y más relaciones diplomáticas muy chulo esto a Bankai tenemos la maravilla de Machu Picchu menos coste de ideas aumento de progresos de reformas y menos coste de promover mercantilismo esta también estaba Tijuana creo que es nueva vemos que nos da fuerza de misión en unidad religiosa y la autoridad anual y vemos también el cerro rico del Potosí que también estaba más bienes producidos más modificador de bienes de productos locales producidos y menos intereses creo que esto convierte el Imperio Inca en posiblemente el país con más maravillas porque el Imperio Inca aproximadamente pilla esto yo creo sin mucha dificultad y son un total de 6 maravillas parece un poco loco la verdad pero bueno vamos a empezar por el sudeste asiático tenemos aquí la de Rapa Nui si no me equivoco la isla de Pascua que están los Moai ya estaban presentes ¿no? Más donancia de la fe verdadera más donancia de la ejes y más unidad religiosa vale y según avanzamos por aquí tenemos una en la Micronesia que es el Kapañam si no me equivoco perdón el Nanmadol soy tontito bueno más probabilidad de colono más tradición naval anual y más crecimiento colonial global vale interesante vale vamos a ir empezando por el sur del sudeste asiático que hay bastantes que ver si no se me va colando ninguna vale bueno tenemos en la isla de Bali tenemos el Purabe Salik Purabe Saki menos coste de la estabilidad y menos hastío bélico mensual aquí tenemos doble tenemos el templo de Borobudur menos disturbio nacional más cambio de autonomía más culturas promovidas y menos coste de conversión cultural templo de Prambanan menos coste de desarrollo más misioneros y fuerza de misionero vale en AC tenemos una nueva si no me equivoco que es la gran mezquita Baiturraman esta no me suena de que estuviera antes menos disturbio local más fuerza de misionero y más tolerancia de la fe verdadera al nivel máximo vale que más tenemos por aquí vamos a empezar no voy a entrar todavía en lo que sería Birmania vamos a empezar por por Japón un poco si vamos a empezar por aquí que si no nos liamos los palacios Sankai Kotai tenemos por aquí no son nuevos tampoco menos tiempo de contratación local más prestigio por batallas terrestres menos coste de impuestos de guerra y menos coste general en Kai tenemos el monte Fuji lo podrían haber renombrado a los santuarios del monte Fuji porque creo que la idea era esa pensaba que lo harían en este parche pero bueno supongo que lo dejarán para otro momento si es que lo acaban haciendo que no lo sé menos coste del desarrollo local más modificador de impuestos locales devastación local más impuestos menos devastación y más prestigio anual finalmente el castillo de Imei vale que nos da más defensa más contraespionaje nacional capacidad ofensiva de espía y prestigio anual vale empezamos por Corear nuevo monumento el palacio de Gionbok vale este monumento nos da menos coste tecnológico y más cambio mensual de la autonomía vale tenemos Pekín con la ciudad prohibida menos pérdida de prestigio más modificador de crecimiento de mandato y más absolutismo anual en Yangzhou el templo de Confucio más prestigio anual más unidad religiosa y lealtad para el estamento militar si no me equivoco aquí tenemos uno nuevo que es la torre de porcelana de Nanjing que casi no se lee por cómo es el arte curioso pero bueno de Nanjing de Nanking poco eso menos disturbio local menos coste incorporar instituciones y más extensión de la institución vale por supuesto que no se me olvide la gran muralla china o de China más crecimiento de la guarnición y más defensa local y parece que los mongoles no estos oirates tienen aquí Erdenezu no conocía este es nuevo también más unidad religiosa vale está bien entonces China acaba con cuatro maravillas frente a las seis de los incas curioso eso vale vamos a meternos ya en Birmania vale vamos a intentar que no se me escape nada aquí tenemos la ciudad imperial de Hue en Vietnam menos mantimiento de estado y menos autonomía mínima menos autonomía mínima de los territorios el Angkor Wat menos coste de desarrollo y las órdenes monásticas tienen más lealtad el gran plazo de Bangkok menos impacto en la expansión agresiva más contribución de los súbitos en el límite de fuerza más absolutismo anual y más capacidad de gobierno esta maravilla es la polla esta maravilla es increíble es jodidamente buena el plazo de Cambazad menos coste de consejeros más reputación diplomática y relaciones diplomáticas y la pagoda de Sguedagon que nos da menos disturbio local vale conformamos al norte tenemos los templos de Vagán en Abba que nos dan fuerza de misión local misioneros y fuerza misionera juraría que esta es nueva juraría que esta es nueva vale pero no pondría la mano en el fuego por ello en Dhaka tenemos Paracatra esta también es nueva muy chula más comerciantes más asbio de comercio y más poder comercial de los barcos en Lhasa tenemos el templo de Jokang más fuerza de misioneros más unidad religiosa y menos coste de mantenimiento de los misioneros en Katmandu tenemos Suajam Banuat creo que es nueva también pondría la mano en el fuego porque es nueva también más impuestos locales un 30% de impuestos locales es muy bestia tenemos el templo del sol de Konarak en la provincia de Kutak que nos da más eficiencia de producción local menos pérdida de prestigio y más unidad religiosa el templo de Kashi Bisandu menos coste de creación de núcleo menos impacto de la expansión agresiva Kanyujaro menos coste de desarrollo local el Tag Mahal que nos da menos distribución local menos pérdida de prestigio más esplendor mensual y más colección de poder por insultos voy a intentar ir bajando tenemos las grutas de Lora más tolerancia de la fe verdadera más tolerancia de rejes y más tolerancia de paganos vale aquí tenemos la fortaleza de Mulduz Yanira esta es muy muy tocha para países navales más límite naval más modificadores de mantenimiento naval más tradición naval anual y menos coste de almirantes tenemos Hampi en Bihayanagar menos devastación anual más prestigio anual más unidad religiosa y más equilibrio la lealtad de todos los estamentos qué chula esta la verdad tenemos la estatua de Gomatesara que nos da menos distribución local y más tolerancia y por aquí tenemos los grandes templos vivientes de Chola qué chulo el nombre más fuerza de misión y menos coste de conversión de la cultura vale conforme avanzamos al norte en Mewar tenemos la fortaleza de Megarach qué chulo qué chulo qué pasada el arte la verdad más modificador de soldadesca local más defensa local vale en Doaba tenemos Hanmandir Sahib esta creo que estaba tan bien menos disturbio local más cambio mensual de autonomía y menos autonomía mínima en territorios vale en Afganistán tenemos las estatuas de Buda que nos dan más misioneros fuerza de misionero menos coste de ideas y menos coste de conversión de la cultura en Draxianxiana tenemos la plaza del Registán que juraría que había una maravilla más pero creo que la han movido vale que nos daba menos coste de estabilidad y menos coste de paz de imponer una religión en la paz perdón la ciudadela de Bam en Bam que como veis nos da más defensa local y aparte estando en 1444 si lo pensáis esto tiene una fortaleza de nivel 2 esto es muy loco en plan para asediar Bam tela 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 marinera vale en Ifashan tenemos Maidán en Ash y Yajan que nos da más esplendor mensual y más prestigio por desarrollo del misionero muy bien vale a ver por donde tiramos ahora vamos yendo hacia Arabia vamos a meternos vale vamos a meternos por la zona de Oriente Medio y luego vamos a ir para el sur empezando por Sirvan que está Bakú Ategash está ahora vemos que da disciplina 10 menos coste de conversión de cultura más daño de fuego y menos daño de fuego recibido esto obviamente estaba muy tocho hace tiempo en Yeran tenemos la catedral de Ekmyazin que nos da menos devastación mensual más fuerza de misionero y más tolerancia de la verdadera así como prestigio y desarrollo por misionero bastante chula el minarete espiral de Samarra tenemos en Tigrid que nos da fuerza misionera y más prestigio anual en Gilead tenemos el santuario de Limán Husain y Al-Abbas que nos da fuerza misionera contra los herejes esta es nueva también en Man tenemos Petra más reputación diplomática relaciones diplomáticas menos coste de inventar reclamaciones y tiempo de viaje en Al-Quds tenemos la ciudad santa de Jerusalén más fuerza misionera local un misionero extra más prestigio anual y fuerza misionera contra herejes y en Arabia antes de que se me olvide tenemos la Caba de la Meca más prestigio anual más unidad religiosa y menos coste de mercador de guerra contra otras religiones bueno empezando ya por África vamos a el Cairo con la pirámide de Keops menos coste de consejero y menos coste de ideas vale y vamos a ir tirando para abajo con la maravilla de Etiopía las iglesias excavadas en la roca de la liuela más fuerza de misionero más prestigio anual y menos coste de mantenimiento de misionero ok en Kilwa nos encontramos la ciudad de Kilwa muy chulo también el arte más prestigio anual y menos poder comercial más poder comercial de los barcos y más 4 de poder mercantil y empieza ya el nivel 2 cuidado con eso cuidado con eso en Mutapa tenemos por supuesto la ciudad de Kami que ya estaba más defensa local menos coste tecnológico menos coste de inventar reclamaciones vale y según avanzamos para el norte llegamos hasta Benin donde nos encontramos las murallas de Benin más defensa local más modificador provincial de poder comercial y más prestigio por batallas terrestres bastante guapardo esto la verdad aquí tenemos la gran mecita de Yenen más misiones y fuerza misionera contra infieles en Tombuctu nos encontramos la madrasa de Sankore que nos da menos coste tecnológico y más extensión de la institución juraría que esta es nueva también y ya finalmente en Marruecos nos encontramos a Ait Ben Hadou que nos da defensa local y eficiencia comercial así como poder comercial y poder de caravana la última de África que no se me olvida está en Túnez que es la ciudad santa de Kairuan que nos otorga más tolerancia de la verdadera más propagación de institución por la misma fe vale esto sería todo por las maravillas africanas vemos que en Malta hay una maravilla la fortificación de Malta que chulo bueno esto creo es la única posiblemente que habré visitado en el juego aquí he estado más desgaste para los enemigos más defensa local y menos coste marcador de guerra contra otras religiones y más tiempo desembarco hostil global si Aragón tiene esta maravilla al nivel 3 desembarcar en Aragón cuesta un el triple de tiempo el triple de tiempo y eso lo está que vamos con los edificios de las fortificaciones costeras no desembarcas en Aragón tío quiero probar quiero probar cuánto se tarda en desembarcar en Aragón en una provincia que tenga fortificaciones costeras y esto al máximo es que es global tiempo de desembarco hostil más 200% tío que locura que locura vale vamos a empezar por Europita el monstruo de Alicarnaso más prestigio anual esplendor mensual y vida media de un monarca esto lo han cambiado esto lo han cambiado o sea he jugado hoy hoy he hecho el Alicarnaso y esto daba menos coste tecnológico y extensión de la institución vida media de un monarca ok vale tenemos Santa Sofía en el Imperio Izantino que nos da tolerancia a la ferda de la tolerancia y la ejército de la autoridad del patriarquil alta del clero y tenemos una nueva que es la mezquita del Sultan Ahmed que nos da modificador de impuestos entiendo que es la misma es la reconversión de la meca entiendo la tolerancia de la verdadera y prestigio de desarrollo por misionero ok en Kostendil tenemos el monasterio de Rindau que es de los otomanos al principio de la partida o sea que están obteniendo más unidad religiosa y menos coste de estabilidad ah no porque no son ortodoxos ahí está ya el nivel máximo da eso más unidad religiosa y más modificador de coste de estabilidad más maravillas para los otomanos el partenón que da menos disturbio local menos coste consejeros más consejeros disponibles y corrupción anual ok no está mal vale vamos a empezar a ir hacia Rusia con Kiralfold el castillo de Bran creo que sea el castillo de Drácula si no me equivoco más defensa local guarición nacional la guarnición nacional crece más rápido y el mantenimiento de fortaleza en rival en frontera con rival es más barato en PES tenemos la biblioteca corviriana un pequeño error de traducción corviriana que bonita no que bonita tío menos coste de ideas menos coste de incorporar instituciones y extensión de la institución esto es un poco lo que daba el alicarnaso más o menos voy a tirar hacia el norte primero antes de meternos en el sacroimperio Italia etc en Cracovia nos encontramos la lonja de los paños de Cracovia más modificador de bienes locales producidos más comerciantes más y más poder comercial global dos comerciantes más wow el castillo el castillo de Malborg también es nueva más defensa local más tamaño de guarnición menos cambio de la autonomía mensual y menos coste de mercenarios en Kiev tenemos el monasterio de las cuevas de Kiev más defensa local este ya estaba más de la ansiedad de la verdadera y autoridad anual del patriarca en Moscú nos encontramos el Kremlin más modificador de defensa local más defensa local y menos coste de regimientos en Nevallamos el palacio de invierno menos disturbio nacional y menos coste de la estabilidad del 30% wow me pregunto como cuáles serían los modificadores de un país que tenga absolutamente todos los monumentos construidos al nivel máximo que locura tío esto lo hemos mirado verdad castillo de Malborg perfecto vale en Noruega que no se me olvide tenemos la iglesia de madera de Hedal menos disturbio local y menos coste de estabilidad un misionero y menos coste de mantenimiento de misionero vale vamos a empezar por Alemania por la puerta de Brandenburgo más prestigio por batallas terrestres y más tradición militar a partir de batallas en Braga obtenemos el centro histórico de Praga me gusta el nombre en plan no calentarse mucho en este estado también curiosamente al final voy a estar voy a haber visitado varias maravillas del Ego 4 objetivo vital visitarlas todas ojo aquí tenemos la tolerancia de la fe verdadera más tolerancia de ejes y más modificador de autoridad imperial vale vamos a Italia en Nápoles nos encontramos el palacio real de Caserta que es nuevo también más prestigio en el aumento del progreso de reforma y más capacidad de gobierno en Roma la basílica de San Pedro que nos da menos coste de ideas menos coste de los poderes de la curia y menos coste de nombrar al cardenal en Florencia tenemos Santa María del Fiore que empieza al nivel 2 y nos da menos prestigio menos coste de consejeros y más esplendor mensual bastante chulo esto y potente quieras que no empezar al nivel 2 en Venecia tenemos el palacio ducal de Venecia que empieza al nivel 2 también y nos otorga más prestigio anual y aumento del progreso de reforma vale en Milano obtenemos el Duomo de Milano que nos da más resistencia a la reforma ok imagínate jugar con Milano y quererte hacer protestante pues ahora va a ser como eh no no sé hasta que punto me parece como natural que der resistencia a la reforma cuando ni siquiera se olería la reforma en 1444 no sé pero bueno supongo que tiene cierto sentido duele esto decirlo pero veo París veo Francia como muy vacía de maravillas al final en Tirol tenemos el castillo de Ambras más defensa local más prestigio anual y modificador de ganancia de instrucción militar bastante chulo eso y a Austria ganaría lealtad en Ulm han metido una maravilla en Ulm tío esto lo han hecho por el meme estoy seguro de que han metido una maravilla en Ulm por el meme tío más prestigio anual más tolerancia a la fe verdadera y la autoridad imperial de las ciudades libres vale Praga lo hemos mirado ok pues nos falta Colonia con la catedral de Colonia menos coste de paz de la conversión impuesta en Holanda tenemos los pólderes holandeses en Amsterdam que nos dan defensa local y menos devastación mensual y modificador de bienes producidos coño está bastante guapo vale en Inglaterra tenemos bueno en el norte no hay nada más ¿no? que se me esté colando creo que no vaya torre de Londres más defensa local tradición militar anual y más prestigio anual y en Wessex el Stonehenge que nos dan menos coste de estabilidad más fuerza misionera más tolerancia de ejes y más tolerancia de páganos en París tenemos doble maravilla con la catedral de Notre Dame que nos da más tolerancia de la verdadera y más unidad religiosa y en Versalles que obtenemos más impuestos nacionales mejoramos las relaciones mejoramos más las relaciones y más ingresos de los masallos finalmente en la península ibérica tenemos el Escorial vale que nos da aranceles globales menos cambio de autonomía más ingresos de la flota de indias y más modificador de la capacidad de gobierno Lisboa con la torre de Belén que nos da poder comercial local modificador de las soldades que a poder comercial global y modificador de marineros nacionales y finalmente en Granada tenemos la Alhambra de Granada de Granada nos traía como un poco más al norte igual está bien pero bueno en Granada que tenemos más reputación diplomática más ingresos procedentes de los vasallos deseo de libertad en súbditos reducido y más eficiencia administrativa y eso es todo por el vídeo chicos un poco paliza ver todas las maravillas pero bueno bastante interesantes las nuevas alguna que llama especialmente la atención desde luego y poco más espero que os mole que ubiquéis un poquito más las maravillas en vuestras partidas nos vemos en el siguiente vídeo chao chao